El museo de Colonia en Alemania presenta una exposición muy diferente, vamos a verla. En Alemania se presenta una exposición muy singular. Para no caer en lo que comúnmente vemos en un museo, el zoológico de la ciudad de Colonia abrió una muestra especial de animales. Pero, ¿qué tiene de especial? Se trata de una colección de 20 especies conservadas a través de un proceso llamado plastinación. Esta técnica fue retomada del anatomista alemán Gunther Bonhages, que se hizo famoso por su polémica exposición de cuerpos humanos. En la exposición podemos ver las entrañas de un camello y su cría, parte de sus órganos, la forma de sus músculos. En verdad, algo impresionante. Podemos mirar debajo de la piel, el pelo o las plumas de los animales. Es una visión diferente de la biología de los animales, que antes no era posible. Se trata de una colección maravillosa. Las muestras se pueden tocar, no desprenden olor y conservan sus propiedades originales. En la exposición destacan dos figuras, la de un elefante y un gorila. Lograr tal realismo y preservación fue una tarea titánica. En los libros de anatomía encuentras muy poco acerca de las piezas en la exposición. Nos tuvimos que arriesgar en muchos detalles anatómicos. Estamos orgullosos de nuestra contribución a la ciencia. La plastinación no solo preserva los cuerpos, también permite ver el interior de los animales. El objetivo es mostrar el desarrollo anatómico de estas especies para adaptarse a su hábitat. Esta grandiosa exposición estará abierta hasta septiembre próximo. TBCN, Eduardo Guzmán.